La vida y el triste final de Wolf Rubinskis Wolf Rubinskis, nacido en Riga, en la República de Letonia, el 30 de octubre de 1921. Fue un polifacético actor, luchador profesional, mago, arquero y empresario, nacido en el seno de una familia judía y nacionalizado mexicano. Vivió y trabajó en México la mayor parte de su vida. Wolf Rubinskis nació en lo que hoy es el territorio de la República de Letonia en 1921. Hijo de madre letona y padre ucraniano, quienes, al huir de los conflictos bélicos europeos y no poder ingresar a los Estados Unidos, emigraron a Argentina. Al llegar a ese país, su padre murió debido a las difíciles y agotadoras condiciones del viaje en barco. En Córdoba, con una madre que no hablaba español y buscaba la forma de sobrevivir, Wolf y su hermano, Daniel, fueron llevados a un internado cuando él tenía cinco años de edad y permaneció allí durante dos años. De regreso con su madre, creció en un barrio pobre y debido a esta pobreza solo cursó la primaria. A los 17 años se convirtió en campeón de lucha grecorromana y amateur en Argentina y dos años después inició una gira por Latinoamérica como luchador. En Colombia decidió quedarse, un tiempo, en una época en la que se desempeñó como portero en los equipos de Independiente Santa Fe y en Millonarios de Bogotá. Es también ahí en donde inició su carrera como actor, al tener una participación especial en la cinta Bambucos y corazones, en 1945. En cine llamó la atención de los productores por sus rasgos europeos y su impactante anatomía y de inmediato se ganó un lugar entre los actores de reparto más populares. Su primera intervención en cine mexicano fue en la cinta No me defiendas, compadre, de 1949, un trabajo que marcó la relación profesional y amistosa entre el protagonista Germán Valdés Tintán y Rubinskis. Este se volvió comparsa habitual en varias de las mejores películas del cómico, como Simba del mareado de 1950, El revoltoso de 1951, Las locuras de Tintán de 1952, El bello durmiente de 1952, Metrás de un ala de 1953, El vagabundo de 1953, El sultán descalzo de 1956, El gato sin botas de 1957, y Tres mosqueteros y medio de 1957. Su última colaboración con el cómico fue al año siguiente, justo cuando éste iniciaba su etapa de decadencia. A la par de sus intervenciones al lado del famoso Pachuco, tuvo participaciones por demás afortunadas en cintas como La oveja negra de 1949, El hombre sin rostro de 1950, Trotacalles de 1951, El señor fotógrafo de 1953, Caballero a la medida de 1954, El túnel 6 de 1955, y La estrella vacía de 1957, cintas que le permiten trabajar con prácticamente todas las grandes estrellas de entonces, como Pedro Infante, Fernando Soler, Columba Domínguez, o María Félix, por mencionar solo a algunos. Mención aparte merecen sus excelentes caracterizaciones en películas como La bestia magnífica, de 1953, junto a Miroslava Stern y Crocs Alvarado, cinta que inauguraría el género de luchadores, muy famoso en años posteriores, Pepe el Toro de 1953, junto a Pedro Infante, en la que firman la mejor escena de boxeo hecha hasta ese entonces. Muchos críticos elogiaron este trabajo y se dijo que sin un adversario como Wolf Rubinskis, Pedro Infante difícilmente hubiera alcanzado las alturas de heroísmo que tuvo. La vida no vale nada de 1954, otra vez con Infante, quien ganó el Ariel por esta película. Ladrón de cadáveres de 1957, con Columba Domínguez, cinta que se ha vuelto de culto y es considerada la mejor película de cine de luchadores. En 1960, Wolf alcanzó su momento de mayor popularidad al aceptar la oferta del director Federico Curiel para protagonizar una serie de películas de ciencia ficción de bajo presupuesto, basadas en un personaje que él había creado, Neutrón. Con este personaje filma cinco películas que fueron un éxito entre 1960 y 1965, teniéndole a él como estelar. Después de Neutrón, Rubinskis hizo varias películas sin ninguna importancia, las más de ellas de ficción, exceptuando El crepúsculo de un dios de 1969, La isla de los hombres solos de 1974, y algunas participaciones con Cantinflas o El santo. Se despidió del cine tres años antes de morir. Sus últimas participaciones fueron Juego limpio de 1995, por la que recibió una nominación al Ariel, y La mujer de los dos, de 1996. En 1948 debuta en teatro en la obra Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, producida por Elimba, y con un papel que lo haría merecedor de los más variados elogios, acompañado de María Douglas, y dirigido por Secchi Sano, quien juró transformarlo en la musculosa máquina de deseo que él necesitaba para desestabilizar el personaje de Douglas. Con esta obra tuvo la osadía de aguantar los malos tratos del director, pues sabía que era la oportunidad de su vida. En teatro también tuvo éxitos variados entre los que destacan Panorama desde el puente, obra que lo haría acreedor del premio al mejor actor teatral en 1958. Camino a Roma, de Robert Sherwood, compartiendo escena con Dolores del Río, Ana Christie, con Silvia Pinal, y Felipe Montoya y Damas, retiradas con María Conesa, Anita Blanche y Kitty de Hoyos. El actor Wolf Rubinskis falleció el martes 9 de noviembre de 1999 a las 23.35 horas en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, víctima de un paro cardíaco después de haber permanecido varios días en el nosocomio. Al día siguiente, en punto a las 13 horas, fue inhumado el cuerpo del luchador, actor y empresario en el Panteón Bet El de México, acompañado de quien fuera su última pareja sentimental, la actriz Lilia Miche y su hija Miriam, así como de familiares y amigos. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Wolf Rubinskis. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.